Ahora sí, tratar de manifestarnos para que nos escuchen, porque nos están bloqueando para poder seguir haciendo nuestros eventos deportivos. Y queremos saber nada más por qué nos están diciendo que no, porque te exigen un documento, un desarrollo urbano que no existe. Nos exigen ahora un desarrollo urbano, un documento de uso de suelo, cuando ni el palenque de la feria lo tiene. No tiene ni un permiso, tampoco el palenque, pero como el municipal ellos sí pueden hacer sus eventos. Es más, aquí presente el Bicentenario no tiene un uso de suelo, yo ya lo investigué. El Estadio León no tiene uso de suelo. Para el Teatro Doblado, María Grive, todos esos donde concentran gente masiva no tienen usos de suelo. Entonces, ¿por qué a nosotros para pararnos nos piden un documento que no lo hay? Y es lo que nosotros nada más pacíficamente venimos a decir, ¿qué podemos hacer o qué vamos a hacer? Aquí estamos de varios lugares, están de un palenque, están de otro palenque, de otro palenque. Gente que se dedica a todas sus vidas, tenemos gente, y dependen económicamente. Nosotros tenemos un proceso, y ahorita no hay peleas de gallos, porque toda ave se pelecha, se despluma. Y estamos esperanzados a empezar en septiembre, octubre, bien adelante, para poder trabajar, para mantenernos los restos de los meses. Este señor tiene su forrajera veterinaria, él es juez de asiento y de valla, este señor trabaja en el estacionamiento, trabaja en la barra, y él es soltador, pastor y cuidador. Y así sucesivamente te puedo decir de varios. Y pacíficamente nos queríamos entrar para que nos den una atención, porque ahorita en la puerta ya nos dieron a tole con el dedo. El licenciado Ventacur, que nunca hemos ido, digo, ¿cómo no? Yo fui y te busqué, me cerraste la puerta. El otro persona que es del municipio, del área de oficina de gobierno, nunca nos quiso atender. Nos mandan a otra dependencia, que es Protección Civil, y ahí es donde empezó el bloqueo. ¿Y por qué ocuparon este foro para venir a preguntarle a la alcaldía? Porque no nos quieren atender ya directamente a las oficinas. Muy bien. Gracias.